Con una producción de 40 metros cúbicos por hora, una prestigiosa cementera instaló en Ciudad Paraíso una planta de concreto reforzado para abastecer los procesos constructivos del proyecto transformador más importante del centro de Santiago de Cali. Esta planta es muy importante para poder brindar el suministro necesario a este proyecto. Adicionalmente, esto va a ayudar a que este proyecto tenga los mejores estándares de calidad, pues vamos a tener garantizado el suministro de este material. En Ciudad Paraíso se trabaja con conciencia medioambiental para disminuir los impactos del efecto invernadero. Y poder tener uno la garantía del material en la obra garantiza de que la operación no va a tener ninguna dificultad. Y esto es muy bueno porque adicionalmente no nos va a impactar en la movilidad, el transporte de camiones. La novedosa planta garantizará el cumplimiento de cronogramas. La planta de concreto es considerada desde ya un acierto en términos logísticos de una construcción inteligente y de alta planificación como es Ciudad Paraíso.